Principalmente los ejemplos que me inspiran a convertirme en una profesional es mi mamá, ya que es una persona que ha sabido hacer su camino empresarial desde la nada. Quiero estudiar relaciones públicas, ya que me gusta bastante hablar en cámara y todo lo que tiene que ver con eso. Me gusta cómo es el mundo de los medios y de las comunicaciones. Para lograr mis sueños considero que se necesita constancia, responsabilidad, amor por lo que hago y por lo que voy a hacer. No perder nunca el objetivo y estar centrada a donde quiero llegar. Quiero ser un ingeniero mecatrónico que pueda tener su empresa de tecnología para poder provocar un desarrollo en el país. Para lograr mis sueños voy a necesitar ser perseverante en todas las cosas que aprendo y hago, ser dedicado, disciplinado y poder saber bien lo que es la ingeniería mecatrónica también. Lo que me inspira a convertirme en profesional primero es mi entorno, ya que yo estudio en un colegio becado y es ver a las personas que si ellas pueden triunfar es como que yo he tenido esa meta que si ellos pueden yo también puedo lograr hacer como ellos o mucho mejor. Quiero ser ingeniero empresarial, quiero estudiar mi carrera administrativa en ingeniería y negocios. Para lograr mis sueños necesito primero proponerme bien mis metas y tener un apoyo, que en este caso el apoyo que yo siempre voy a tener es el de mi mamá, el de un profesor que fue el que me invitó a venir aquí y participar y estar ahora en Jóvenes Talento y que me está brindando el apoyo de los suficientes Jóvenes Talento en TICS. Ya que eso es ingeniería y negocios, yo necesito saber TICS y principalmente liderazgo y emprendimiento. En los 90, justo cuando nace Internet, en el año 95, que aparece en nuestro medio, la UFG hace una apuesta concreta en el campo de las tecnologías de la información, creando uno de los primeros nodos y una cantidad de herramientas de índole informática. También a partir del año 2015, la UFG es la universidad ancla del proyecto de educación superior para el crecimiento económico de AID y ha orientado gran parte de sus recursos, de su carrera y de sus esfuerzos institucionales al tema de las tecnologías de la información. Diferentes tópicos que están contenidos dentro de los cursos de los Jóvenes Talento. Ellos pueden tener una oportunidad de incorporarse laboralmente y una segunda es la parte académica. Es decir, que ellos puedan tener un buen desempeño, ya sea en la universidad, que les damos también beca para estudiar, o hacia afuera. Hemos conseguido algunas oportunidades de beca en el extranjero y ya tenemos cinco muchachos que se han ido a estudiar a España, precisamente. Gracias por ver el video.